Vicky Martín Berrocal siempre ha presumido de sus curvas y nunca ha tenido complejos para ceñirse y mostrar su exuberante anatomía, porque se ha sentido muy a gusto en su piel. Un prototipo de la mujer latina super sexy, algunos la han comparado con Mónica Bellucci, que en los últimos meses ha dado un giro de 180 grados. La ex mujer de Manuel Díaz el Cordobés, con quien mantiene una excelente relación perdió en tres meses casi 15 kilos gracias al plan personalizado Yo elijo cuidarme, que combina nutrición, deporte y complementos alimenticios. El pasado mes de mayo terminó el reto con unos resultados espectaculares, como podemos comprobar ahora.